El Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, Veracruz, dio a conocer el boletín hemerográfico de delitos correspondiente al mes de diciembre del 2013, en donde su director, Luis Fajardo Vázquez, destacó que en ese mes se disparó la tendencia del delito de roba a comercios y a empresas, ya que se registraron 23, situación que desde el mes de octubre reportaban que iba en franco ascenso. Sigue siendo en la colonia Centro la de mayor incidencia delictiva, seguido de la colonia Benito Juárez, que sigue con su posicionamiento entre las colonias más peligrosas de la ciudad, pues además de los robos a comercio, vehículos y casa habitación, ahí se registró un homicidio y un abuso sexual. Desde el mes de octubre, octubre, noviembre y diciembre, hemos venido presentando un aumento en el robo a comercio. El robo a comercio se ha venido intensificando, tuvimos en octubre 16, en noviembre tuvimos 21 y hoy presentamos 23. Nueve robos con violencia y como lo dijimos el pasado otra vez, la colonia Benito Juárez empieza a ser el foco de atención, junto con la colonia Centro, poco menos de delitos, pero siguen siendo la colonia Centro. Sin embargo, la Benito Juárez presenta un incremento junto con la colonia Francisco Villa y María de la Piedad. Desde abril, que el delito va incrementando, tomando en cuenta datos ponderados, desde abril hasta diciembre, todos los delitos han venido a la alza. Independientemente del trabajo que debe realizar el mando único policial y del posible arribo de la policía de proximidad, que incrementará el número de efectivos, Fajardo Vázquez recomienda a los comerciantes y dueños de negocios en general que tomen las medidas necesarias para evitar formar parte de las víctimas de la delincuencia. Los comerciantes tienen que tomar las medidas necesarias para evitar ser allanados por las personas que se dedican a estos robos. Sin embargo, esperar que se cumplan, que la policía de proximidad llegue. He tenido contacto con algunas personas que nos han informado que sí va a llegar la policía de proximidad. Esperamos que con eso la policía de proximidad trabaja por colonias y por sectores. Esperamos que con eso haya un decremento significativo, tal como lo hubo en mayo cuando entró el mando único.